A través del Centro Cultural Instituto de Papalota, otorga el presento de reconocimiento a Aranza Muñoz Muñoz, por su empajada participación en el taller de la Cienfalti y el partido por la profesora María Gabela González Reco durante los cursos de velanza del Centro Cultural Instituto de Papalota en el Centro de Papalota. Aranza, un buen aplauso. A la primera, a Daniela Márquez y Cotengas. A Arón Mateo Calvario. ¡Aron! ¡Bravo! A Daniela Márquez, Daniela Márquez. ¡Bravo! A Daniela Márquez, Daniela Márquez. ¡Bravo! A Comerza, César, Yara Torres. ¡Bravo! A Axtra Rojas Muñoz. ¡Axtra Rojas Muñoz! ¡Axtra Chiquito! ¡Muy bien! Israel Guerrero Cortés. ¡Bravo! Abigail Muñoz, Carreón. ¡Bravo! Emilio Darío El Perióces Armiento. ¡Bravo! ¡Bravo! Leonardo García Corona. ¡Bravo! 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 Diego Saucero Saucero. ¡Bravo! Diego! Diego. No vino Diego. Bueno, aplauso. Carolina阿 depétera Corona. ¡Carolina! ¡Qué beginnen! ¡Isabela Torres Morales! ¡Isabela! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Escúltero Torres! ¡Nega Zamora Juárez! ¡Darín Betabel Ara! ¡Ría Montaje Pérez! ¡Lili! ¡Bravo! ¡Ale! 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 ¡La Sebastián! ¡No importa! ¡Ahorita celebramos de todos! ¡Un fuerte aplauso para Alia! ¡Bravo! Muchas gracias por las chicas Y para la profesora Marisa Bela López. ¡Bravo! Les agradezco mucho papás, de verdad les agradezco su apoyo y ojalá que sean muchos, muchos tiempos así, con muchos niños. Gracias papás y vámonos.